Hola señores Wey que lo que mi gente como están todos Aquí estamos señores En otro capítulo más De Ries of the Tomb Raider El cual esta vez vamos a rescatar A nuestro queridísimo amigo Jonas Hace rato que tenemos que Tenemos que rescatarlo al pobre Hace mucho que no está esperando No vamos Es que es lo que tiene esta Es que ahí está como a malo lloro Como cayó Oh shit Se va a caer se va a caer No Oh bueno O lo menos Estamos en el tanque Para allá vamos para allá entonces Misión imposible parece esto Vamos a recantar a nuestro compañero ¿Qué que está por aquí? La sombrilla se agarra La sombrilla se agarra Dime lo que sepas Ya Dale un tiro Dale un tiro Dale un tiro Se le cuidó Arrasad los bloques de celdas Matadlos a todos Oye 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 No irieron a nuestro Nuestro amigo Lo siento Debí matarle Pero estaba desarmado No pude Lo malo siempre Tiene un as bajo la manga Creí que podría con ello Ya vienen Estamos rodeados Clavan eso por ahí ¿Qué? ¿Qué? Esta vez yo te cubro Se muere No hay mucho tiempo Hay que ahora Tenemos que conseguir La fuente divina Para salvar a James Vamos a ver A todas las unidades Tenemos que encargarnos de ella No se preocupe Vengan todos Ahora yo lo voy a enseñar A ustedes Ahora De lo que hay Aún no se vea el objetivo Esperamos órdenes Mantened la posición Preparaos Es peligrosa Aquí viene el mambo Mando Estamos en posición Vemos al objetivo Tengo que matarlos Confirmado Objetivo detectado Aquí viene la Cuidado Cuidado Bambino Surreales copetazos Llegaron Royal Vamos Esc udah E Y ¿Dónde están? Que no se ven. Tienen que haber unos arriba. ¡Vale amigo! ¡Esto es el fuego de la cobertura! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh! ¡Cáptalo, cáptalo! He pillado las reglas ahí de una vez. No, 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 no. Trabaja térmica, listos para atacar. Cuidado, cuidado, vamos. Bien tónico. Entonces tenemos que irnos siglosamente. Vamos a ir por este lado. Vamos a ir por este lado. La verdad está aquí. Ya yo me vi. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos por aquí. Espera, deja que vengan a por ti. Ya no me puedo curar debajo del agua. Vamos por aquí. ¿Qué se le pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Vamos por aquí. Escuchate que vamos a poder durar más tiempo en el agua. Sí, sí, sí. Corre, 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 corre. Vamos por aquí. 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 Así que tengo que hacerlo, no puedo eliminarlo, uno 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 por uno. Uy, te lo voy a llevar, sí. Dur un rato creo que me voy. Cuánto queda, cuánto queda. Estoy loco, estoy loco que se detraiga. Él es súper truco ya. Estoy asustado ahora. Mejor es que tenemos un solo que queda ahora. Tiene miedo. Ya, eliminados. Ojalá que se nos salga nuestro queridísimo Jonas. Pobrecito. Pobrecito, pobrecito. Lara, escúchame. Intenta no moverte. Sí, no consigo salir de aquí. No digas eso. Escúchame. Tienes que dejar de culparte. Todos elegimos nuestro camino. No. No es fácil. Se acerca a su fin. No. No puede morir. Podemos ayudarle. ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio con Jacob. Bueno. Tienes cosas. Pobre Jonas. Tienes cosas más. La montaña. Aquí que está la fuente de vida. Hay que llevarlo de vuelta al observatorio. A ver si se puede salvar. Jacob se muere. Permítame. Manos sanadoras. El señor es tu guardia. Es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día. Ni la luna de noche. Guarda el señor tu alma de todo mal. Guarda tus entradas y salidas. Desde ahora y por siempre. Oh. Oh. Vaya. Poder de curación. Presionando la herida. Prepáralo. Yo creo que él es el profeta. Yo creo. Jacob. Te dispararon. Eres tú. Verdad. El profeta. El profeta inmortal. Siento dolor. Me pueden herir. Soy humano. Excepto por su final. ¿Y la fuente divina? La encontré hace mucho tiempo. Es real. Y tremendamente poderosa. Pero no es divina. ¿Les has mentido? ¿Durante generaciones? No estoy orgulloso. Lo hice para protegerles. Una vez usé la fuente para otorgar la inmortalidad a mis ejércitos. Fue un grave error. Los que vi en el archivo. Fue un grave error. Cuando los enemigos atacaron Kitteth. Los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Murieron miles. Miles y miles y miles. Comitieron una atrocidad. Para mantener el poder. Y eso hará a la trinidad. Pero a una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que conozco nunca haría daño a su pueblo. No lo ves. Esto es mi obra. Y tiene que acabarse ya. Padre. Están avanzando. Los hincha pelotas han llegado otra vez. Pasarán por el niño usando la fuerza bruta. Pues estamos perdidos. No. Ha de haber alguna forma de pararlos. Jacob en el mapa había una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales. Es muy arriesgado. Se acaba el tiempo. No puedo rendirme ahora. Si retrasamos a la trinidad. Puede que tengamos una opción. Iré con nuestras fuerzas para atacarlos en allí. Es la hora. Abre el camino. Hay que detenerlos. Cuanto antes. Ahí era que estaba la entrada secreta. No estés lista. La entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda por tu amigo. Ok. Bueno. Vamos allá entonces. Ponme por acá. Vamos a romper esto entonces. Vamos a romper esto entonces. Camino de los inmortales. El planetario. El planetario. Aquí tenemos que cuadrar algo. Tóxico. solidado. good hey Tóxicasimos. Plantas tóxicas. Hace mucho que no hacía... Yo creo que como que falta uno, espérate... Allá falta otro... Y... Ok... Muy bien... Excelente... Vamos a guardar... Vamos a fabricar flechas tóxicas... Vamos... Vamos... Ahora podemos fabricar más flechas tóxicas... Joder... Vamos arriba entonces... Impresionante... Que chulo está ese traje de ella... Vamos... Vamos en caminos... ¿Estoy entrando? ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que se llamó la entrada... Hace siglos... Pero debería ser seguro... Al menos hasta que pases el planetario... ¿Será parte del observatorio? No construyeron mis astrónomos... Antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua... Lo necesitarás para abrir la entrada a Kitez... ¿Vale? 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 Aquí... Ayayay... Esta jodienda... Camino de los inmortales... Use el planetario... Puedo ponerlo así para poder cruzar... ¿Cómo funcionará? Tengo que dejarla en la posición adecuada... Posición adecuada... Posición adecuada... ¿Vale? Voy a poder llegar hacia... Hacia allá... Bueno... ¿Vale? No puedo... Bueno, pues Lolo... ¡Suscríbete! Ok, eso creo yo que debe de ir a darlo un poco más cerca. Ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Vamos a ver. Si, a ver si que funciona esto. Ok, ya, creo que de alguna manera tiene que hacerse. Frente. Ok, ahora sí. Entonces... Tampoco es así. Tampoco es así. Ahora sí te ando girando vueltas más. La gente de Jacob estaba muy adelantada a su tiempo. Vamos a buscar a ver qué hay acá. Ahora solo tengo que llegar arriba. Tengo que calcular bien. Bueno, tenemos que adivinar qué cojones que vamos aquí. Tampoco es así. Ok. Tampoco es así. 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 sube, sube, ok, ahora sí vamos a ver, vamos a ver esta vaina me está mareando un poco para atrás, luego hacia adelante ok, ahora sí vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba por acá, por acá subi, 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 subi esperamos que de la hueta lo hicimos lo hicimos bien a veces tengo que ver la hora para ver cuantos minutos llevo próxima parada metro de Santo Domingo que profeta este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del imperio bizantino habilidades antiguas como que hay que saber como uno no 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 Parece vicio, compañero. ¿Cuál es la caída de presa? ¡Vamos a caír! ¡Vamos allá! ¡Ahí me lo tigueré! Por ahí, estamos como raro. Pásame la boca del tipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Muy bien los ejércitos imortales! Esa tigra no cogen eso. La ciudad oculta, allá con nuestra queridísima Lara Croft. Vamos con los inmortales. Y suelta que no me vio. Por poquito y no voy a ir a su hogar. ¿Por qué se queda ella frisada? No me vio. 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 No. No me vio. No me vio. No me vio. No me vio. ¡Ah, por conforto! ¡Bien! ¡Gracias por ver! Mira como muy agresivo es yo Acá no volví a hacer eso Que agresivo, ¿no? ¿Ven? Que agresivo, ¿no? ¿Ven? Macatallo Por allá, ¿verdad? Claro, tigre, ya Oh, pase A ver si puedo... Estoy parada de fuego, ¿no? A ver si puedo... Estoy parada de fuego ¿Qué va que me tiro? ¡No! ¡Los agresivos! ¡Aquíre! ¡Skoda hasta bien! Me tengo que enfrentar a un solo tigre De ese copetazo no se sabe nadie Ni Superman se sabe De los copetazos de Lara Croft Vamos a ver C. Entrada forzada Busca como entrar a la ciudad perdida de Kitesh C. Entrada forzada Vamos ver Te veremos al otro lado, Larita Lara Croft Vamos a tener que llegar a ese asunto La cámara de almas La fuente divina tiene que estar allí Fuente divinas Mira todo lo que hay que mover Parece que la entrada al centro de la ciudad Es a través de esa puerta Vamos a ver Vamos a ver la... He fallado No No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal Pero Jacob parece tan... Humano Todo... Allá que tengo que llegar Ya que tengo que llegar Los inmortales están patrullando las calles, tengo que permanecer oculta a la vista. Sube, 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 ahí sí que llama lo pendejo eso, tengo que poder llegar sin ningún problema, entre menos problemas que estamos viviendo, un poquito de hinchapelotas, mire eso, ay, que increíble. Mierda, me están disparando. Tengo que volver para atrás. Tengo que haber venido al juego. Tengo que darme a mi amigo Gamachet. Hay un trozo. Eso no lo sabe a nadie. Vamos por aquí. Barreras de impacto. Vamos a cambiarla todavía. No. 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 Me lo pían. Mira que estamos... ¡Oh! Yo no te puedo coger lucha con gente hoy. Vamos a subir esto por ahí. Lo hincha pelota y viene otra vez. Que buena forma de subir ahí. Vamos. Que no iba a poder recibir ahí. Que no iba a poder recibir ahí. Vamos a subir. Vamos a subir. Ahora sí. Ok, vamos a llegar. Vamos a llegar. Otra lucha pelota eso. Pero bueno, se rinden ellos. Vamos. Entonces... Tengo que romper la pelota. Yo creo que ahí. Debería valer así. Ahora disparar. Que chulo. Estaba en piedra. Premio. Vamos. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Hay algunos daños estructurales. Ciertamente la batalla pasó factura. Pero la mayor parte de la ciudad siguen. Madre mera. Ese tipo no quedó. Son flechas. Flechas anti blindaje. Teniendo un detalle. Sentiendo un detalle. Sube, sube. Abóndate. Entiendo un detalle. Sentiendo un detalle. Muéltale. Tengo ganas de ahí. Nueva la puerta. ¡Ah, de paradas! ¡Suscríbete! 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 con el que pasa con el que pasa ya falta poco la cámara de almas está al otro lado de esa puerta solo necesito encontrar otro trabuquete voy a tomar el parque voy a tomar el parque No queda mucho tiempo, Lara. Tienes que alcanzar la fuente antes que ellos. No puedes hacer nada más. Ponte a salvo. Ni hablar. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Sobrevivimos juntos o morimos solos. Ahora vete. Si no me levanto, yo solo me caigo ahí. Ahora tengo que subir a lo alto de la torre. Pero el hielo me cierra el paso. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tal vez eso me ayude a llegar allí. No, 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 no. 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 Casi está. Solo un disparo más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Creo que ahí... Lo hicimos de una. Ok, vamos a abrirla, bueno esa que nos falta, la puerta. Vamos a explotar a estos mamones. Tengo que tocar en el lado. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. A ver, le estoy colgando a fumar Corra esto Ya va, ya va, ya va, ya va No hay que verlo de primera no lo he ya pelotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Así que tenemos que derrotar a estos hincha pelotas. ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos aburrando tigre a los amantes como huevo! ¡Está allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, por favor! Sí, vamos a ir. ¡Ya te voy! la sesión sube a la torre bueno vamos a volver a ver hay muy de pizzo hay que ponerle vamos a llegar vamos a ir a subir hacia arriba ya nos estaremos acercando a los campesinos luego vamos para abajo vamos a ir a la parte bien oh vamos nosotras podemos vamos 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 hay que tener cuidado osotras podemos nosotras podemos Vamos. No. Ok. Por aquí quiero estar obligado. Let's go. Hay que concentrarse muy bien para algún modo. Espera. Subí, subí, subí. Donde se ponga verde. A ver si logramos. Espero que se ponga verde. Esperamos. Uff. Aquí. Vamos a hacer ya. Mucho cuidado para hacerlo. Para no... Ok. Vamos. Let's go. Vamos bien hasta ahora. Y hay que hacer lo mismo. No se ponga verde. No se ponga verde. Está muy alto. Ok. Ok. Y es aquí hacia donde va. Ya está arriba. Ok. Muy bien. Vamos. Dios mío. No se ponga. No se ponga. No se ponga. Vamos arriba. Vamos arriba. Se ha armado la de Kain ahora mismo. No se ponga. 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 Hay que tener cuidado. Vamos a darle una vez. Si nos caemos de aquí, mira, hay solo un lío. Vamos, salta, salta. Eso, eso, eso. Vamos, vamos. Se quedaron rizados los tíos. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Espera, se está despegando. Hay que tener cuidado. Sube, sube. Te ligo, esto. Ok, arriba, arriba. Vamos. Vamos al cubierto. Vamos a ver. Que pareces de ir a esta... No, 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 no. ¡No, no! Vamos así, no. Esperemos que se desforactive a tu sábado... ¡Uff! 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 ¡Se fue este tigre! ¡Uff! ¡Ya, chica! ¡Han salvado a Macheta! ¡Uff! Bueno, los señores, el mao la decaen aquí, eh. ¡Para allá que termo que llegan! ¡Ah, no! ¡Cuidado! ¡Sofía! ¿Dónde estás? Esa es verdad. Te veo, Lara. Haremos lo que podamos para apoyarte desde aquí. ¡Oh, Dios! Y se lucha para llegar a la cámara de alma. ¡Ah! 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 ¡Ahí te voy a llevar a correrle copetazo! ¡Ah! 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 No podemos... ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Busca cobertura! Estamos a punto de disparar y estás al descubierto. Cuidado. El tigre. A ver que intoxicaba. ¡Vamos! 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 ¡Buen disparo! ¡Casi me mató a Sofía! y se apunto sin retorno ya no se puede devolver ya dije que dejamos devolverme a hacer algo no y ya no cogemos y que dice no cogemos eso ok vamos a continuar entonces a dar el mambo cuidado a molar feo, no, lo pegamos aquí oh shit, tenemos que hacer un salto molar a croc vamos a ver ufff let's go hay muy mal, relote y relote y relote y relote el helicóptero resistiría vaina de misiles porque no creo que podáis darle seguiremos intentándolo estamos recargando el trabuquete aguanta dale 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 no, no pueden dar no vamos a poder darle desde aquí no lo sé tengo que despejar a la bola de fuego en el aire preparaos vamos a probar otra vez estamos cargando el trabuquete, aguanta ya voy espero que haya de cerca lo que tengo que hacer estamos listos Lara tu danos la señal ¡Lanzadlo! ¡Allá va! ¡Baja y empréndase a mi cobarde! ¡Criad un escuadrón! ¡Ahora! ¡La quiero muerta! ¡Cuidado! ¡Criad uno tigre! se ha captado ahora me voy a dejar esas flechas para... para cuando llegue el helicóptero ¡Shh! ¡No! ¡Claras! ¡Nos atacan! ¡Estamos intentando liberarnos de este hijo de guerra! ¡Tenéis que salir de ahí! ¡No! ¡Lucharemos hasta el final! No hombre que le falla Sotillo de mano Cerrable 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 ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? No, no, no. ¡Sapuera! Si hay alguien en vivo, ahí va. Quiero a Kroft muerta. Es la última orden. Muchas pelotas. Otra vez. Muchas pelotas. Cierre de la cocator que viene. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Pero madre mía! ¡Me siguen cojones ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué son las dos de aquí son? El que yo no tengo, hay que ver, no son las bandas que te toco. Ahí está acá los puedo ganar. La cera, la cera de la lucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene el tipo de tronco! ¡Nos vemos que todavía recaigan todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad a ver su oído! ¡Lanzadlo! ¡Suscríbete al canal! 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 muerto, ok, bien vamos al lugar del accidente, el equipo está por acá solos tú y yo, Lara, no tienes armas, ni aliados, ni esperanzas, este lugar es mi tu leo vacío ahora no tienes armas, ni aliados, ni esperanzas, este lugar se convertirá en tu tumba ven y pelea, no te escondas en las sombras, eres mucho más fuerte que tus amigos ven, ponte ahí para que puedas está loco, está loco solo es que se ha vuelto o le falla luego a su tumba derecha, izquierda, derecha, izquierda ¿crees que no puedo verte? yo creo que yo lo puedo dejar correr, sí espérate oh, es mi dios a la voz el embuste más alto ah, es mi covarde la trinidad el embuste más grande la trinidad me hubiese ayudado a alcanzar mi destino Si ya logra que hagamos besas para otro lado para yo poder encontrarlo Siempre viene por el lado voy a ir a Toei ¿Esto fue lo que te dijiste? De esa nota se salva nadie ¡Cállate mis armas! De esa nota salva Este... Este no es mi destino ¡He nacido para la gloria! Este nunca fue tu destino Tu hermana dejó que lo creyeses Bueno, eso se va desde el caer que sale ya Te espera La Trinidad mató a tu padre No, es mentira Suplicó por su vida Y cuando eso no funcionó Suplicó por la tuya De tu boca es tierra a la boca ¡Cállate! ¿Ojo es que tu dijiste? Era un hombre patético ¡Cállate! Pendejo Hablando mal de mi padre Sinvergüenza Sinvergüenza Le di su viaje al Valhalla De más allá De más allá Ana, detente Han derrotado a tus hombres Tu hermano está muerto No Esto ha traído la Trinidad Muerte Y es lo único que provocará ¡Déjalo ya! Lo he dado todo por esto No tengo intención de dárselo a la Trinidad ¿Qué hay de tu padre? Le condenas a que la historia se burle de él ¿Cómo puedes renunciar? Estando tan cerca Estoy dispuesta a hacer el sacrificio No puedo dejar que te lo lleves Impasible Piensa en los millones Que sufren y mueren Podemos salvarlos Cambiar el mundo Juntas El precio es demasiado alto, Ana La vida eterna no es para nosotros La muerte es parte de la vida Para ti debe ser fácil decir eso Tú no eres la que se muere Esto no va de ti Va de la humanidad De proteger lo que significa ser humano ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Jay, con cuidado! La fuente No está hecha para este mundo Esta es tu oportunidad La fuente de la mortalidad Todo lo que he hecho Todo lo que has hecho No tiene por qué morir otro Croft por esto Pero estoy dispuesta Otro Croft Pues yo no Las tigueras no tienen eso ¡Ana no! ¡No! 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 O eso asolve el arma, yo creo Es que tiene que destruirla, obligáo ¡No! ¡No! Lo siento Se le fue la inmortalidad Se le fueron todos Se fueron Jacob, aguanta He aguantado demasiado tiempo Sabías que lo destruiría Se va a morir porque ya sus poderes se fueron Todo lo que estaba controlado por la gente Está ocurriendo al fin Mi final Lo siento Yo solo quería cambiar las cosas Ya lo has hecho Hizo lo correcto Ya lo has hecho Eso puede parecer Mi queridísima Lara Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiese de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia Croft ¿Acaso significa algo? Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo Y hoy se quedó con el Atlas Preside en lo que hacemos No en quienes somos Preside en lo que hacemos y no quienes somos Buena frase de... Destruir la fuente era lo correcto Lo trabilo Lo trabilo yo Al menos quedó vivo Él habría tomado la misma decisión Venga Tienes que coger un vuelo No me parece que esta historia continuará Vale Debo de haber escuchado esta última cinta mil veces Pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre Por primera vez No importa qué decisiones hubiese tomado él Tengo que tomar las mías El mito de quitez era real. Hay secretos que pueden cambiar el mundo. Necesito encontrarlos, no por mi padre o por nadie más, sino para marcar la diferencia. Tan solo espero que sea la diferencia adecuada. Ok, eso indica que continúa. Muy bien. Y bueno señores, como han visto, ya hemos terminado el Rise of the Tomb Raider. Muy buena historia. Bien señores, ya terminamos la historia de Lara Croft en Rise of the Tomb Raider. Como vimos al final, parece que la historia continúa. El próximo juego, el cual se llama Shadow of the Tomb Raider. Juego realizado por Crystal Dimami, Eidos Montreal y Square Enix. Bueno señores, entonces yo me despido. Gracias a todos por acompañarme en esta historia de estos capítulos. Y si ustedes quieren, pues continuaremos en Shadow of the Tomb Raider. Así que nos vemos en la próxima. Adiós amigos. Ana, antes dijiste, no tiene por qué morir otro Croft por esto. ¿Qué querías decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿verdad? La Trinidad no ve su ejecución, pero no podía hacerlo. ¿Mientes? ¡No! Está hecho. Bien. ¿Y qué pasa con Croft? No. Aún no.